No estábamos preparados para lo que venía. Hubo una canción que nos intentó preparar, pero no quisiste verlo. Hubo una canción que intentó prepararnos. Hubo una canción que fue el eslabón perdido entre el reggaetón y todo nuestro pasado. Hubo una canción que estuvo parada ahí en el medio y nos dijo, a mí esto va a pasar, pero no la supimos ver. Hubo una canción que es... Es una canción que trató de unir a las generaciones y no la viste. Fue una canción que fue la tercera posición política dentro del mundo de la coreografía. Fue una canción que trató de ser el papa entre Chile y Argentina. Fue una canción que... ¿Querés que lo diga? Que empieza con M. Y el meñeito... Esa fue. Fue una canción que nos vino a decir, esto puede pasar. Nos preparó para bajar y no lo supimos ver. No supimos apreciar que la canción nos estaba preparando para un futuro posible. Y es la mejor canción a nivel coreográfico que te puede dar la inercia de una fiesta. Es una canción perfecta. Es la coreografía perfecta porque se aprende en el momento. Esto es genial. Cualquier pelotudo puede aprender el meñeito en una fiesta. Vos decís, yo soy el más pelotudo del mundo. Vení, en un segundo estás bailando el meñeito. Estás bailándolo. Porque es perfecta, porque primero te avisa cuando empieza. Ninguna canción te avisa cuando empieza. Empieza como tiene que empezar. Para empezar. Empieza. Empezando. El meñeito ya te está avisando. Todos sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina. Y se aprende fácil porque son dos putos pasos para allá, dos putos pasos para allá, dos putos pasos para allá. Y después es ahí. Ahí es ahí. El meñeito no te dice, no te exige. Ahí, a 10 centímetros del piso. Tu ano tiene que estar a 10 centímetros. No, es ahí. Vos podés, vos sos joven, podés ir ahí. Vos podés ir ahí. Y la tía Marta va a ir ahí. Ahí. Y todos somos parte. Todos somos parte. Y nos sentimos bien. Nadie se siente mal con el meñeito. Hay cosas ahí, ahí, ahí. Y te permite, además que es básica, te permite que la gente que sabe bailar se luzca con la canción. Porque acá hay gente que está activa en Tinder. Incluido él también. Pero hay gente que está activa en Tinder. Y necesita que el meñeito le dé lucimiento. Entonces vos vas a quedar en un momento al frente de la fila. Y te vas a poder lucir, hermana. Te vas a poder lucir porque vas a estar ahí. Y en el momento en que se va a dar la hermana, y le dice, ahí. Y vos vas a poder ir ahí, ahí, ahí. Es un momento genial. Y es democrático porque así como vos le estás viendo el culo a ella, ella te va a dar el culo a vos. Porque la canción te va girando todo el tiempo. Es hermoso. Es hermoso. Y no hay... Es la democracia. Es la democracia. Porque no hay una líder como en el baile de la garrafa. El baile de la garrafa... El baile de la garrafa tenía una líder que es la hija de puta que baila bien brasileño. La odio, pero la odio. Siempre hay una que baila bien brasileño. Estamos todos ahí como bludo, Dani. Que termine esta mierda porque queremos bailar. MNI... Es la garrafa. Y vos decís... Con el precio del gas me viniste a joder con la garrafa. Te voy a decir... Estoy esperando MNI, porque es popular y democrático. Va cambiando de líder. Porque hay un líder en el frente, después está el otro líder. Y después te queda tu tía Marta en el frente y le mirás el culo a la tía Marta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!